¿A papá le agradó? ¿Le agradaste tú o solo porque piensa que eres un brahman? Tú no eres un brahman. ¿Usted le va a decir que soy un Dalit? ¡Déjame, Inés! ¿Gilda ya terminó contigo? ¿Ella te comentó algo? ¿Ella no vino a casa? ¿No conoció a mamá? ¿Qué te hizo, Gil? ¿Quieres quitar las manos de mis muebles? Quédate, quédate así lejos. Pregúntale a ella. ¿Viniste aquí para terminar con duda? Debes decírselo, Rash. ¿Decirme qué? India, una historia de amor. Este jueves a las 9 de la noche por TVS.